de preciosa, Dios mío, levante la mano, ¿quiénes me conocen a mí? ¡Ey! 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 ¿Mi personaje favorito? ¿Cuál personaje le gusta a mí? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? ¿What you win? Ay, sí, pero no puedo decir aquí, hay niños. Ay, ¿What you win? Yo quiero ver a What you win. No, no, hay niños, sí. Ay, qué considerado. Perdón, que tengo que aprender de esto. ¿Qué fue lo que tú se te apagó? ¿Qué se te apagó, you win? Tú sabes, el micro, micro. ¡Señores, buenas noches! ¡Ah! Miren, de verdad, gracias. Hay un personaje mío que llama el Cabo Poppy, que lo voy a hacer, pero no. Sí, sí, sí. ¿Lo conoce el Cabo Poppy? No, ah, pues, tenía que traerlo. Tiene que traerlo. Sí, 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 sí. Mira cómo nuestros públicos... ¿Y qué personaje usted le conoce, el de Bobadillo? El de Guayubín. ¿Solo Guayubín? Solo Guayubín, sí. Solo ese. Ay, Dios. Es que no lo puedo hacer aquí, por Dios, hay niños. Aún chín, aunque sea. ¡Aún chín! ¡Aún chín! Monchín, que hay niños. Ay, Dios mío. Que hay, que hay, que hay, que hay Guayubín, porque hay niños. Ay, yo quiero un pedazo. ¡Hey! Señores, ustedes saben que uno como humorista le pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas. Levante la mano la gente que se ha mudado aquí, que se ha mudado. Mudado, 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 mudado. Lo que se ha mudado, mudanza, mudado, mudado. Señores, usted quiere saber lo disparate que uno tiene. Múdese, mudarse. Si usted quiere saber todo lo disparate que usted tiene en su casa. Vamos, el coro es mudarse, mudarse. Vamos, vamos. Si usted quiere saber todo lo disparate que uno tiene en su casa. ¡Múdese! ¿Usted encuentra en la mudanza una placa que se tiró hace 60 años de un pie que se rompió? ¡Múdese! Exactamente. ¿Usted encuentra debajo del colchón una factura de una compra-venta que hace tiempo que usted empeñó? ¡Múdese! ¡Múdese! ¿Usted encuentra también una jodida media que se le había traviado? ¿Y dónde está la media? ¡Múdese! ¡Múdese! ¡Líder! ¡Ajá! Otra cosa es, todo aquel que se muda, yo no sé por qué es, no sé por qué es. ¿El qué? Que todo el que se muda siempre tiene uno trate que hay que votarlo. ¿De verdad? Sí. ¡Wow, sí! Porque, no sé en su caso, porque yo fui pobre. ¿Fuiste? O sea, que ya no eres. No, te lo sigo haciendo. Es para que crean. Sí, para que crean. Toda la persona que usted va a su casa y tiene un comedor de seis sillas, y atrás tiene tres sillas pegadas a la mesa, no la coja que está lleno de calcoma. Esas sillas no sirven. ¿Sí? Le falta una pata, está floja, está lleno de calcón. No, sí, sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces... Cuando uno se muda, que se da cuenta. Que se da cuenta. ¡Ay, Dios mío! Otra cosa es, yo no sé por qué que nosotros, los dominicanos, cogemos cosas que están hechas para una cosa, pero no lo son. Por ejemplo... Mi amor, el hamper es de ropa. Y en la mudanza, en el hamper se echa... Trate, plato, comida, zapato, compra, compra. Esa sabe que tiene experiencia. No, no, no. Ahorita dice que no, que no se ha mudado ninguno con hamper. Se tuvo la traganta, mira, tiene experiencia. Sazón. Que otra cosa es, si usted se va a mudar, no se lleve los bombillos. ¡Ay! Yo me llevo hasta los clavos. No se lleve los bombillos. Señores, yo he visto gente que desenroca un bombillo de lo que cuestan 15 pesos. ¡Ay, Dios mío! De lo que da un calor del diablo. Yo me llevo los pedazos para arrancarte los clavos. No dejo un clavo. Otra cosa es, no se lleven la sal. El pot de sal no se lo lleven, que eso asara. Sí. Mire, ¿y qué le hacemos a la sal? No que asara, dice que tú te llevas la... ¿Pero qué le hacemos? Que se la coja el que viene a mudarse ahí. La tiramos en la puerta. Ah, pero para atrás, dice que... Sí, que coja esa sal. ¿De verdad? Sí, sí. Que coja él la sal. Que coja él la sal. ¡Ay, Dios! Otra cosa es que yo no sé por qué que en toda la mudanza hay que llevarse el televisor y el espejo alante en la guagua. De verdad, porque se rompen. Se rompen. Y hay un tele... Porque los plasma, ahora no. Ahora hay plasma que cabe en donde sea. Tengo un bolsillo, cabe el plasma. No me digas. Ay, sí. Pero antes yo recuerdo que la tía mía tenía un televisor de los culú. ¿Sabes cuál era? De los grandotes. Sí, sí. Que ese televisor, para tú mudarte, tenía que arroparlo. De verdad. Tú lo arropabas alante. Entonces, todos los cuadros, el cuadro de los perritos que están jugando Baraja. La muchachita que se saca la espina. La que se saca la espina. El corazón de Jesús. ¿Ah, sí? Sí. La vida es de alta gracia. La vida es de alta gracia. Sí. Que había que cuidarlo. Obligado. Obligado. Entonces, la última cena. Hoy del presidente del momento. Había que tenerlo. Sí, pero ya es Solambé. Ya es Solambé. ¿Tú crees? Sí, sí, ya es Solambé. ¿El que tiene una foto de un presidente, Solambé? Todo el que tiene la foto de un presidente, uno no está nombrado. ¿Oh? Sí. Tú el que tiene, digo, un afín.